Las mentiras de Felipe Calderón, de que no sabía, me está informando que tal vez muy pocos, si es que alguno, algún periodista había publicado las cartas con el acuse de recibo. Estas cartas que presentamos con esos sellos de que sí se recibieron las cartas que él enviaba denunciándole, informándole a Felipe Calderón de las corruptelas de Genaro García Luna. Y se menciona el caso de César Nava, el conocido panista César Nava. Pues yo creo que de ahí para abajo hay muchos que tendrían que dar la cara para decir a mí no me echen broncas. Yo sí informé a Felipe Calderón o no informé a Felipe Calderón. Insisto, de ahí para abajo. Dejo también constancia de lo que escribe en redes sociales el buen amigo Eric Gutiérrez, director de Sin Línea MX, y escribe qué clase de psicópata baña un país de sangre y pone a un narcotraficante al frente de la seguridad pública y cuando lo cachan dice que lo volvería a hacer. Porque sí, Felipe Calderón dice que lo volvería a hacer. También es parte de la entrevista que le concedió a Ciro Gómez Leiva, ¿no, don David? A ver si tiene esa parte. Un fallado que es darle la seguridad a los mexicanos. Pero este gobierno, por lo visto, sigue con el discurso de López Obrador de que todos los males de seguridad se deben a que Calderón lanzó la guerra contra el crimen y reparar ese error tomará generaciones. Entonces, te condenan, te condenan. Yo lo digo exagerando a 100 años. Respeto mucho a la presidenta, tiene el derecho de pensar y de argumentar como ella quiera, pero insisto, hace 12 años que salí del gobierno. No habían podido hacer una cosa verdaderamente de fondo en este tema. No es cierto, además, que los problemas de México hayan empezado con la decisión de enfrentar a los criminales. Yo sostengo que es al contrario, Ciro. Los problemas de delincuencia que hay en México no son por enfrentar a estos sinvergüenzas. Es por dejarlos actuar en tu ciudad, en tu pueblo, en tu plaza. Dejarlos entrar a tus calles, a tus casas. Cederles el poder a abdicar, claudicar entre ellos. Ese es el problema. No enfrentarlos como yo lo hice. Sí, sí hubo muchos defectos. Sí hubo muchas deficiencias. Pero había una determinación absoluta de defender a las familias mexicanas. Y te digo una cosa, Ciro. Si yo tuviera que tomar la decisión nuevamente de enfrentar o abdicar ante los criminales, nuevamente los volvería a enfrentar con toda la fuerza del Estado, porque es lo correcto, porque es lo debido, porque es lo ético y porque es la obligación constitucional legal de un presidente de la República. Voy a decir algo. No sé si estaba nervioso o ya medio pedón Felipe Calderón, pero se le escucha alterado. ¿Y qué pensarán las familias? Porque habla de defender a las familias, de proteger a las familias. ¿Qué pensarán las familias de los jóvenes que fueron re-victimizados por Calderón cuando les llamaba daños colaterales o cuando les enjaretaba armas o los llamaba pandilleros y eran jovencitos? Sanos que fueron el blanco de todo este sexenio, narco sexenio de Felipe Calderón.